La verdad que hoy se ha dado un paso importante, culminamos recién una reunión muy fructífera de la Comisión de Interpoderes de Reforma y Seguimiento de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Rionero. Se analizaron dos proyectos que se inician a partir de un trabajo del Consejo de Seguridad de la localidad de Villa Regina. Todos los actores aportaron, todos los actores pudieron dar su opinión y me parece que hemos dado un paso importante todos coincidimos en que tenemos ya unos 5 o 6 años de la vigencia del actual Código Procesal Penal de la Provincia de Rionero y bueno, tenemos que hacer una mirada integral para ver si necesitamos reformar o aportar nuevas herramientas para que mejore el sistema. Hay un reclamo real, concreto de mayor seguridad, de mayor celeridad a la hora de que la justicia penal tome las decisiones y me parece que hoy hemos dado un paso importante. Vamos a seguir trabajando en los textos, vamos a seguir trabajando en mejorar los procedimientos, en hacerlos más rápidos, más ágiles porque es lo que está pidiendo la gente. Así que la verdad que estamos conformes con este primer paso que hemos dado. Los colegios de abogados, la asociación de magistrados, también los autores de estos proyectos que lo que están planteando es un procedimiento especial para los casos de flagrancia, el procurador de la provincia, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Rionero, bueno, todos los actores, todos los efectores del sistema estuvieron opinando acerca de estas iniciativas con aportes importantes. Vamos a seguir trabajando en el texto que podamos seguir, donde podamos seguir avanzando, tomando en cuenta todas estas opiniones.